Hola muy buenas, hoy os voy a hablar de esta página que se llama Codenfar, en la que me he registrado como afiliado un poco porque me insistieron, es una página que la llevo viendo tiempo, por ahí anunciarse en sitios PTC y en Pibers y en mil sitios y nunca he hecho caso, es como una especie de granja de pájaros que tienes que comprar huevos y esos huevos los pones a farmear, creo que se dice, y te van sumando y te van produciendo unos puntos que son canjeables por dinero, claro, aquí lo interesante es ganar dinero con esto, y bueno, pues al final entré en la historia esta y no me convencí, dije, bueno vale, pues me apunto, pero no te prometo nada, y al final la cosa tiene una pinta graciosa, según parece que el tema de los referidos es que por cada referido que hagas, pues te regalan, no sé si son 300 monedas de plata o una cosa, si hay monedas de oro, de plata y más cosas a las que no voy a entrar ahora porque os voy a mostrar solo lo principal, para no alargar este vídeo, que va a ser mi primer tutorial en Dailymotion y no quiero que se me pase de 10 minutos, y bueno, pues ya he creado mi cuenta, he entrado, y ahora lo que tengo que hacer es comprar monedas porque al entrar te regalan 300 monedas, entonces con estas monedas yo me puedo comprar algún pájaro, los pájaros son de varios niveles, mejores, peores, que generan o farmean más o farmean menos, entonces vamos a ver, voy a comprar pájaros, suena gracioso ¿verdad? ahí va, pues está ton ruso y estoy deslogueado, perdón, voy a loguearme de nuevo, aquí creo que es ahí va, ahora estoy dentro de nuevo, pero que me ponga por lo menos en inglés, o en algo que se entienda, bien, comprar pájaros 120 monedas de plata, tengo 300 monedas de plata, entonces me puedo comprar por ejemplo dos de estes, este es ya el siguiente nivel de pájaro, ya son 1200 monedas de plata bueno, veo que las monedas, todo plata, 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 no hay monedas de oro, solo funciona con monedas de plata, vale, pues con mis 300 monedas de plata me puedo comprar dos pajaritos de estes, y me los voy a comprar bueno, pues no sé lo que ha pasado, no sé si me lo he comprado o no ah, primero tengo que coleccionar huevos, antes de comprar huevo o comprar pájaros tengo que coleccionar huevos en el warhouse este, vámonos al warhouse pues vamos, eh, tengo en el storehouse, hay huevos de muchos colores, aquí esto, esto va a haber que hacer un tutorial explicándolo bien, pam 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 pam, bueno, los colecciono todos, ala, coleccionados, vale, entonces ahora puedo comprar pájaros, sí o no comprar pájaro ajá, muy bien felizmente he comprado un pájaro, me han sobrado 60 monedas de plata voy a ver si hago algún referido por ahí, que puedes ser tú perfectamente para darme a ganar otras 300 moneditas de plata así me compro otro pajarito también tienes otra forma, cuando te esperas a tener 3 no, 3, 4 referidos, no, a 300 monedas por 4 son 1200 y con 1200 ya te compras un pajarito amarillo o te esperas a tener 6000 pero bueno, me conste que luego con las ganancias, porque los pájaros te van a empezar a farmear entonces también con lo propio que tú farmeas también puedes, también puedes comprar pájaros mejores, entonces con tus propias ganancias pues cuando te alcance te compras un pájaro marrón que te va a producir más que los verdes, que los amarillos y tendrás luego al final pajaritos de todos los colores por ahí farmeando y bueno, la verdad es que tiene mucha gracia porque esto es algo que puede enganchar mucho por la ramificación es como un juego y a la gente le encanta jugar y es como la granja de Facebook y cosas así que como el personal se enganche se ponen a farmear como locos y te pueden generar pero muy buenos beneficios tienes que buscar claro, un público interesado en esta clase de historias de juegos, de granjas y tal pero es que hay mucha gente que son muy aficionadas que le gustan mucho y son muy fans así que nada, si te ha hecho gracias y te parece que es interesante y que le puedes sacar partido pues aquí te lo presento y abajo en el vídeo te voy a poner el enlace de afiliado para que te registres como afiliado mío ganar 300 monedas porque aún por encima yo según vaya ganando y vaya funcionando la cosa vaya alquilando pájaros y vaya descubriendo nuevas cosas haré nuevos vídeos y os lo iré contando ¿vale? un saludo, hasta luego Hola muy buenas esta es una extensión del vídeo y al final me parece que os voy a terminar de contar todo sobre cómo va esta página bueno, todo, todo no, porque no se puede contar todo en un vídeo y siempre van a ir apareciendo cosas por el camino aparte haré más vídeos para mostraros cómo me va yendo cuántos pajaritos voy comprando de cuántos colores los tengo cuánto me producen y esas cosas para que veáis la cosa cómo funciona, ¿no? para que no os metáis aquí sin quizás cómo va que lo tengáis que cuando os registréis que lo tengáis bien claro pues bueno, pues fui a mi patrocinador es decir, la persona que me pasó el enlace referido y de la que yo soy su afiliado pues le pregunté oye, mira, que estuve haciendo un tutorial y estuve viendo el tema ese de comprar y recolectar huevos y que no sé cómo va muy bien y entonces me lo explicó pero en vez de explicármelo escribiendo tal se tomó la molestia de hacerme un pequeño tutorial, ¿no? y entonces yo con el OBS de piratilla cogí y me he grabado ese pequeño tutorial que me hizo que explica todos los apartados para que ya empecéis a funcionar a tope con esto bueno, deciros que que mi patrocinador es Tutos y Descargas89 un canal de YouTube muy bueno y muy interesante que ahora YouTube se lo quiere cargar así que suscribiros todos y mirad muchos vídeos porque además merece la pena ese canal tiene unos tutoriales muy buenos y tiene unas descargas muy interesantes sobre todo si os gustan los videojuegos gameplays y cosas de estas simuladores de vuelo toda esta clase de historias ahí tiene muy buen material para vosotros os recomiendo que lo visitéis y bueno, pues ahora os dejo con el tutorial de justamente Tutos y Descargas89 hasta ahora donde te pone lo de mi farmeo si vas aquí a esto de Storehouse te pone aquí cuántos llevas recolectados desde la última vez que los cogiste en este caso tengo 65 ahora si le doy como ves se me han sumado aquí y aquí ya tengo 0 hasta que me vuelvan a poner más huevos luego esto es lo que te decía el bonus diario aquí una vez al día te dan monedas de plata gratis lo cual viene bastante bien te dan una cantidad aleatoria a mí ayer creo que me dieron 48 hoy cuando pasen de las 12 van a ir a la una y pico creo que cuando lo hice lo voy a ver otra vez y aquí pues te vas al rollo para vender los huevos y los huevos los puedes vender o por dinero para cambiarlo por dinero o para comprar más pájaros y poder producir más huevos aquí te sale el valor de los huevos que tienes ya recolectados o sea si aún no los has recolectado si no existe el proceso de antes o sea si no hubiera recolectado los de antes no me saldrían 451 me saldrían 300 y pico los que tenía antes de recolectarlos y la conversión a monedas de plata luego las monedas de plata tienes que convertirlas a dinero y tienes que tener mogollón para que te salga rentable pero ahí entra lo que ahí entra lo que te digo yo de que hay que intentar conseguir primero huevos amarillos luego de estos por eso quiero conseguir referidos suficientes para al menos comprar un para al menos comprar un amarillo y ver y ver que valor tienen los huevos amarillos aparte de que bueno los pajaros amarillos te ponen 55 huevos cada hora y los verdes 5 la diferencia está ahí y ver que no